Una gran velocidad, esto no se ha visto en Puerto Vallarta ni en las costas del Pacífico. Les pedimos a todos que se resguarden en baños, en pasillos o en lugares donde no corran riesgo. Salven su vida y la de sus familias. Quienes desentran a ladarse a los albergues, con mucho gusto les vamos a proporcionar transporte. Habrá transporte no por quedarse en su domicilio. Vayan a arriesgar la vida de sus hijos, de su familia. Tomen sus documentos más importantes, sus pertenencias y podrán ser resguardados. Posteriormente a que suceda el fenómeno vamos a tener un despliegue de fuerzas de seguridad que van a garantizar que su patrimonio esté seguro. Quienes ya tengan un espacio, les pido que antes de las 2 de la tarde no salgan hasta nuevo aviso. El fenómeno que vamos a ver, históricamente no se había visto en la historia de nuestro país. Por eso los invito a que se resguarden, estaremos dando otros recorridos. Y ayúdenme, sean solidarios, participen. Lo más importante son sus vidas. Gracias.